Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de variedades y fantasías Carmen. En el día de hoy les vamos a enseñar a utilizar la Wire Twisting Pliers. La Wire Twisting Pliers es la práctica herramienta que te permitirá entorchar tu alambre de una manera fácil y efectiva. Esta máquina consta de, tiene un cortafrío que es por donde podemos cortar el alambre, tiene un seguro que es el que permite cuando ponemos nuestro alambre que el quede fijo y tiene la parte inferior que es la parte que nos va a permitir que el alambre se entorche. Para empezar a utilizar esta máquina lo primero que vamos a hacer es apretamos un poco, hacemos un poco de presión y la máquina abre. Tomamos un trozo de alambre, lo doblamos y lo ponemos sobre un objeto donde lo podamos enganchar. Abrimos nuestra herramienta y en la parte inferior vamos a poner el alambre. Cerramos y bajamos el seguro para que quede fija el alambre en nuestra herramienta. Para empezar a entorchar nuestro alambre vamos a tomar la parte inferior de la Wire Twisting Pliers y simplemente tiramos de ella, tomamos la herramienta y soltamos la parte de abajo. Repetimos este procedimiento varias veces y allí vamos viendo como el alambre va entorchando de manera fácil. Podemos repetir este procedimiento las veces que consideremos como queremos que quede nuestro alambre finalmente. Este procedimiento lo utilizamos para entorchar el alambre, sirve para hacer aretes, pulseras y todo lo que es referente con la bisutería. Recuerden que esta práctica herramienta la pueden conseguir en nuestras tiendas de variedades y fantasías Carol ubicadas en Cali y en Bogotá o a través de nuestra página web www.variedadescarol.net 7.166.2 ¡Buy con el tiempo! Types deoks de Andorra 7.166 Sacan 11.198 11.137 11.218 12.13